¡Suscríbete al canal! 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 me gusta, me gusta la pistolita con silenciador, la verdad vale, saltar con carrerilla vamos allá ¿dónde está el que berrea? hasta luego disfruta del chapuzón, campeón no sé realmente si tengo que ir por aquí o tengo que ir por abajo Edith, la esposa del rey Otón yace enterrada en alguna parte de las catacumbas del castillo Wolfenstein vale, pues un segundillo porque yo creo que es por aquí pero quiero mirar entonces ¿qué es lo que me he dejado por mirar ahí debajo? ah, vale era aquí, no, era más abajo digo, leche, había camino o no vale, vale, nada, nada perfecto bueno, estoy corriendo tanto que me voy a pegar una leche bastante guapa a la mínima, ¿verdad? ¿estáis conmigo en eso? va, arriba bueno, cuando quieras y tal ¿no puede ser? vale lo dicho no voy a hacer bien en todo el juego ya verás cuando tenga que hacerlo bajo presión pero quería esperar a matarte me van a ver, ¿verdad? alguien por la derecha o no me la jugué y salió bien casco munición vale ah, vale pensaba coger el ascensor pero no no es tan fácil como eso lo vamos a coger al modo Vlascovich lo que viene siendo escalando a ver 30 metros, 3 metros o sea, lo tengo encima de mí o sea, lo tengo encima de mí sí, está ahí pasa que desde aquí no le voy a dar la verdad es que debo ser de los bueno, iba a decir de los pocos no sé cuánta gente le molará jugar o intentar jugar los Wolfenstein en sigilo pero no a mí me gusta intentarlo remarco el intentarlo porque conseguirlo es otra cosa oye digo, ¿dónde le eches ahí? vale uno fuera bueno, aquí hay algo interesante ponemos este abajo un super soldado este abajo que guay no vale no le dio tiempo a creo, ¿no? no le dio tiempo a pedir refuerzos ni nada raro vale no esa música y esos gritos no suenan bien ¿ya? hasta que no empiece la ensalada de tiros no cambio de arma voy a intentar silenciar lo más posible vale a ver qué tenemos artículo el museo de la defensa de Normandía abrirá la semana que viene París 15 de marzo de 1946 dos años después de la fallida invasión aliada de Normandía que bueno en junio del 44 la Wehrmacht en cooperación con el Frente Popular está preparada para inaugurar el primer museo de la defensa de Normandía distribuido sobre tres playas el museo está conectado por metro que bueno y ofrecerá recorridos de los búnkeres los campamentos y las propias playas 156.000 soldados aliados murieron durante el intento de invasión a Normandía solo 89 héroes alemanes perdieron la vida la invasión frustrada fue después conocida por los agresores aliados como el día D donde la D se refiere a muerte en inglés death y es percibida por muchos como el último clavo en el ataúd de la ya apurada alianza angloamericana cuando se le preguntó por la velocidad a la que se construyó el museo su director comentó es justicia poética el museo fue construido por los enemigos que capturamos durante la invasión vinieron a destruir nuestra patria pero acabaron construyendo un monumento a su propia derrota como mola me gusta me gusta este el rollo de jugar con la historia con los what if y si que pasaría si me mola me mola por supuesto dejándolo ahí solo ahí jugar con la historia vale salimos afuera tranquilos hombre tranquilos que yo también se dispara no hay ninguno más por ahora parece que no vale uno más que estará al otro lado puede ser quiero decir que esté al otro lado de vamos con tranquilidad este debe ser el rey otón que tanto le mola a Helga bueno un rey un rey como tantos otros porque ese tío está muerto ah espera esto esto da al muelle claro vale 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 esto es el muelle tío es donde es donde empezó nuestro ataque aquí a ver que os he visto sube ahí esa cabecita preciosa algo bien alguno más joe que malo soy la madre que me parió vale por donde salieron estos supongo ¿o qué? ah vale por ahí vinimos o no me lo estoy inventando yo malamente camino cortado se abrirá por alguna parte si yo nada por hecho quería entrar otra vez a otra zona pero en vez de que ir a nado no pero yo vine por allí no estoy seguro la verdad es que no estoy seguro de por dónde no vine por allí bueno pues nada vamos a nado no hay nancia porque la hemos hundido así que vamos a ver qué hay por aquí probablemente nada sí hay camino vale no vale sí otra manera de entrar muy buenas Zeben ¿qué tal? exactamente como dice Zeben en el chat toca nadar a chapotear ué ¿quién es mi amigo Naranjito? Naranjito ¿volves a pasar Naranjito? ¿tienes pinta de inflamar? que da gusto vale 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 soldado pesado estos soldados fuertemente armados y con un pesado blindaje eso último como Toyo Fe han renunciado a cierto grado de movilidad a cambio de una mayor protección y protección de fuego y potencia de fuego perdón armados con sus escopetas de combate llevan trajes sellados y blindados provistos de un sistema integrado de respiración que extrae el oxígeno de botellas presurizadas que llevan a la espalda vale no por un momento pensaba que llevan lanzallamas pero no son simplemente bueno simplemente son soldados pesados grandotes y muy bestias hola hola jolín venís muchos a darme la bienvenida ¿no? vale 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 la escopeta que llevan ellos supongo ¿no? bueno y ya sabéis que no soy mucho de probar armas y demás pero bueno a ver bueno aparte yo creo que esta se parece a una que había en el New Order si no recuerdo mal la verdad es que no ya os digo no me acuerdo no me acuerdo ni de cuando lo jugué o sea de cuanto hace que lo jugamos vamos el New Order porque yo creo que el New Order es más viejo de lo que me da a mí la cabeza ¿no? yo tengo el pensamiento de que no es tan viejo pero yo creo que es de hace ya bastante tío vale mira pues tú tienes una pues yo tengo dos que lo sepas está bien está bien vale esta es la otra puerta vale claro claro exactamente Blascom pista libre más o menos desarrollador supongo no sé quién es me imagino que uno de los desarrolladores haciéndose pasar por otón de joven o algo así ey 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 tranquilos tropa tranquilos bueno esto es lo que pasa que de lejos ¿qué tal? bueno joder de lejos ¿qué tal? mi madre menudo triturador que tengo aquí entre las manos pilla eso campeón oye la verdad es que la escopeta esta se le puede terminar pillando cariño y todo pensaba que le iba claro que pasa que te vuelve muy lento que pensaba que me iba a dar tiempo a cortarle la granada pero no sí bueno a ti con esto te hago cosquillas ¿dónde está? a ver ¿esto qué tal? ah vale estupendo sería genial si pilláramos la que tiene balas más 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 mira Blito nos lo dice en el chat en 2014 en mayo de 2014 mayo de un año ¿no? un año justo ostras pues yo le daba algo más de tiempo pero sí sí un año clavado bueno voy a recoger que me han dejado seguramente regular pues ahí una pequeña pasadita rollo os hormiguero ahí cotilleando todo lo que podamos coger vamos ¿se pueden? ¿hay alguien en casa Falguitter querremos ir al Falguitter Falguitter también ¿qué será Falguitter? será por ahí vamos como si fuese nuestra casa va Achtung Falguitter alerta Falguitter ¿qué será Falguitter? nunca lo sabremos ¡oh! como mola como mola Torreón Welfenstein que bonito chaval a ver igual las banderas no es lo mejor del mundo pero es bonito la verdad encuentra a Wesley vale dentro del torreo Wesley tiene que estar por alguna parte ¿ya por qué? la verdad es que tampoco sé muy bien por qué bueno supongo que verían a Wesley como el listo ¿qué narices es? hostia ya sé qué narices es eso que verían a Wesley como el listo ¿no? y se lo llevaron para interrogar ¿puede ser? ¡Joder! no no puedo pasar por encima de eso no sé cuántas me quedan de esto no quería haberme acercado ahora que estaba ahí medio tumbado pero fuimos tarde bueno sí lógicamente si le das un besito pues pasa esto vale perfecto igual no tenía que haber gastado tanto de esto pero ahora que estaba yo aquí celebrándolo queréis no molestar por favor ya un poco de tranquilidad gracias amable a ver cosa enorme que he dejado un poco a trozos están muy guay los uniformes tío los uniformes molan mucho no joder es que mira qué palabras chaval no como que no el alemán no es mi idioma preferido la verdad no no quiero caer ahí bueno no quiero caer ahí es más como narices caigo ahí por ahí supongo por la derecha y el 19 sale Witcher 3 Blito está muy contento como yo está tan contento como yo de que salga cuál es el problema podrá moverlo mi ordenador probablemente sí podrá moverlo bien lo dudo mucho ¿podré emitirlo? nunca lo sabremos bueno sí lo sabremos no sé si el 19 o por ahí pero lo sabremos tarde o temprano tengo ganas tengo ganas de jugar Witcher 3 me encantaría tener un ordenador como Dios manda que lo pudiera emitir en directo pero no sé yo si llegará tanto y a ver a ver qué tal porque la pintaza la tiene claro la pintaza la tiene brutal bueno pues a la palanquita vámonos ovnen abierto vale no uff pensaba quizá no ir haciendo ruido pero nada que me estabais preparando una o algo ¿no? toma preparatoria hombre que yo no soy nazi pero también soy listo ¿ves? vosotros seguramente que no vais a jugar a Witcher 3 una pena te veo dios ¿puede haber algo más gratificante que matar nazis? pregunto a vosotros que seguro que lleváis mucho tiempo jugando a videojuegos como yo estaría ahí junto a matar zombies ¿no? es una dura lucha esa que no me hagas trampas no me esperes en plan a ver oh Blito tiene una 970 será será persona con mucha suerte no con una 970 joe no vas a tener problema Zepen no ves Zepen tiene una 750 ¿por qué tiene una granada? pues porque Blito tiene un 970 y yo no por eso lo hago no yo a ver yo realmente tengo una 780 y y no no o sea bien al máximo lógicamente no va a ir bueno es que al máximo probablemente no te vaya ni con una 970 si pasa como con el 2 y con una 780 supongo que lo podré mover pero no sé como de bien o de mal y el problema yo más que por la gráfica es por el procesador el procesador mío ya es un poco viejito y y no sé yo no las tengo yo todas conmigo a la ya porque es que yo no cogía este arma porque pensaba que ya había acabado pero viendo que ¿dónde estás? sí a ver si hombre al máximo no pero bueno por lo menos que yo con tal de que no se vea muy feo el juego el Witcher 3 y a poder ser que lo pudiera emitir entonces claro yo la gráfica creo que no habría problema pero el procesador veremos pero bueno nada oye lo veremos cuando toque tampoco anda mira no me había dado cuenta tenemos aquí arriba bien sois un montón sois un poco pesados que yo solo vengo aquí a saludaros nazis asquerosos hola boom 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 ala pillar eso anda feliz cumpleaños ¿alguien se ha puesto en la anda mira ¿alguien se ha puesto en la en la ametralladora pesada? me lo parece un listo no un listo tú eres un listo tú eres el listo de la clase claro ya está se acaba ya la alarma eso es que paz amor y salud para todos vale 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 anda blito tienes un i3 o sea tienes un i3 con la 7 con la 790 sí con la 970 no yo tengo un i5 2500k que está un pelín ya el pobre overcloqueado más de la cuenta el pobre entonces bueno a ver ver veremos ver veremos vámonos nada es que a mi me molaría poder emitir witche 3 porque aparte tiene pinta de que me va a durar bastante si no lo puedo si no lo puedo emitir un amigo por aquí si no lo puedo emitir claro va a haber mucho rato mucho tiempo en el que no vais a ver ninguna partida no me vais a poder acompañar ninguna partida y bueno lo tonto era tonto como ya me acostumbré a emitir pues hombre me molaría a seguir ya vale está con wesley está divirtiéndose con wesley parece ser un poco loco dice están todos a hacer bueno sí tiene que ser por aquí sí otra cosa no pero el vicio este de los ordenadores es un poquito caro si por arriba no me ven ¿verdad? espero ostras es que esto se va a liar aquí una muy buena como mola el pobre Zeben o sea Zeben tiene un pedazo de procesador en el chat y Blito tiene una gráfica buena o sea entre los dos hacen una conjunción perfecta vale uno fuera me queda el otro lo que pasa es que el otro desde aquí no lo veo claro y este ahora cuando vea el cadáver ¿qué? ¿vas a gritar Aghtun y Alarm Alarm o no? a ver no parece que no porque no hay manera no hay ninguna viga que pase hasta el otro lado no tengo que subir a ver ahí no, no en silencio nazi en silencio vampiro era como la habilidad de recibir salud por tal vale, vale y al final esto yo estoy matando según me apetece pero no comandantes nada yo voy matando con lo que sea y y ya irán saliendo tampoco me voy a obsesionar matalos a todos dice el otro matalos a todos me gustaría encontrar primero pero a a este me gustaría primero encontrar perfecto vale oiga los pesados también los podré matar en sigilo supongo que sí ¿no? bueno lo vamos a ver si consigo llegar hasta él lo vemos ahora pero hay otro por aquí que no sé dónde está a ver el grandullón naranjito no han visto no han visto la van a ver pues no 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 como tragas tú de tu propia arma eh naranjito vaya destrozo bueno no ha sido sigilo total pero hola alguien más en la cocina no aparece puedo subir ¿no? sí abajo a ver si llegamos antes de que a Wesley le hagan de todo lo posible jager no parece precisamente un interrogador algún libro ese libro está al revés ¿habitaciones? esta debe ser la habitación de por lo que había en la pared parecía la habitación de jager ¿lo veis? sí Greta vale pues no sé a quién me acabo de cargar supongo que alguien que estaba esperando a reunirse con él pobre jorik vaya perros perros el un estupendo retrete premios de Greta vale carta de Ingrid a ver Dormun Renania del Norte Vesfalia 6 de Enero de 1946 Rudy ah es la madre querido hijo perdón Rudy querido hijo ojalá hubieras tenido tiempo de visitar a tu pobre y anciana madre estas navidades no es posible que hayas estado ocupado no lo sé de pequeño eras un niño muy bueno un hijo muy bueno creo a pies juntillas que tenerte en mi vida ha sido una gran bendición quizá debería haberte lo dicho ya que tu padre podría ser cruel contigo a veces muy cruel pero todo eso forma parte del pasado es mejor no darle demasiadas vueltas a esas cosas y además yo siempre estuve ahí para curar tus heridas e impedir que se te infectaran así que creo que es injusto que me culpes por lo que te hizo ya sabes que él solo quería corregirte y a veces tenía toda la razón en hacerlo francamente si hombre tú arréglalo mamá joder pues te salió un niño cojonudo aunque eras un hijo muy bueno la mayor parte del tiempo también podría ser muy malo cuando te ofuscabas estoy segura de que comprendes por qué tu padre tuvo que echar mano del cinturón querido hijo sabes que pasé por muchos aprietos cuando tu padre murió y que tuve que enviarte con mis primos de Francia bueno ahora que has prosperado tanto en las SS pensaba que podías enviarme algo del dinero pero serás hija de no te pido mucho amor pero así aliviarías el dolor que siento de hacerme vieja y estar sola tu madre que te quiere Ingrid joder con el amigo no tiene en fin en fin si la madre que tiene es esta así salió así está que quiere más a su perra supongo que a todo lo demás bueno si están mirando están mirando los requisitos mínimos del Witcher 3 en el chat y si exacto el procesador mínimo que pide es el mío por eso digo que que no sé yo no sé yo como ir a la cosa pero bueno ya veremos ¡ay va! no te había visto bicho no te había visto perdón bueno perdón que leche muérete pero si te hubiese visto dormir pues me hubiese acercado a matarte sigilosamente como a este pobrecillo lo siento señor anda mira juguetines esvásticas hasta en las chimeneas diario de jalga entrada 4 bueno nos hemos dejado nos hemos dejado tropecientos tropecientos diarios pero bueno diciembre Dios mío como nieva ahí fuera los pasillos de piedra de este castillo son fríos como el hielo tengo que llevar calcetines gruesos y cálidos todos los días son cómodos pero cuando los llevo un rato me dan picores cuando los llevo un rato me dan picores terribles hoy he recuperado la traducción de otro pasaje del diario del rey Otón muy interesante el rey está apesadumbrado tras la muerte inesperada de su esposa la reina Edith a continuación escribe acerca de antiguos fragmentos de pergaminos que han llegado a su poder ha encargado a sus eruditos más prominentes la tarea de descifrarlos pese a que no conoce sus contenidos cree que son un regalo de Dios y que el señor le está diciendo que su destino es convertirlo en el sacro emperador de Europa extraño debían de tener un aspecto muy especial estos pergaminos o quizás sea la pena que le aflige lo ciega en fin antes he ido a la bodega como siempre dándole al pimplado aquí he encontrado un burdeos de 1928 muy buen año según tengo entendido es hora de catarlo esta le da esta está todo el día bebiendo a ver mapa del atrio del castillo esto por aquí amigo el libro al revés claro hablet si hablet como 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 ¿no? noto de un heredito del rey otong aquí tiene la traducción que me pidió frau vale si helga para los amigos esta es helga toda esa oversturden van fiel es helga para nosotros ¿vale? he aplicado hasta ahora todas mis habilidades para descifrar la confusión la confusa perdón traducción que me ha transmitido los lingüistas del rey muchos de los pergaminos del rey otong se encontraban muy dañados quemados y con párrafos enteros desaparecidos los cuales parecían contener información crucial además mi trabajo se ha visto ralentizado considerablemente por las pésimas condiciones de experimentación de estos calabozos sin embargo durante el último mes he logrado avances inmensos en mi investigación los fluidos corporales que circulan dentro de un humano pueden alterarse con una sustancia alquímica descrita parcialmente por uno de los fragmentos del texto en teoría debería ser posible crear un suero capaz de despertar el tejido muerto esto permitiría curar en plena batalla a los soldados heridos zombies nazis de toda la vida vale no obstante como fascinante efecto secundario uno de los sujetos de pruebas murió a causa del compuesto alquímico y cuando procedía a taparle los ojos con la sábana abrió los ojos el sujeto había regresado de la muerte hasta ahora he logrado resucitar a cinco sujetos de prueba he observado que los sujetos que vuelven de la muerte entran en un estado catatónico parecido al sueño además la temperatura de los sujetos aumenta radicalmente incluso he llegado a ver arder algunos de ellos de forma espontánea por el calor interno acumulado otro desafortunado efecto secundario es que se ven poseídos por una furia asesina que no parece cejar nunca el único modo de matarlos permanentemente parece ser destruyendo el cerebro o reduciéndolos a pedazos muy pequeños he empezado a llamarlos arrastrados por la forma en que se mueven es necesario experimentar más en cuanto reciba mis correas reforzadas para la mesa de bisección intentaré practicar la bisección a uno de ellos Sigwald Berger agélito el berger el berger este vale nota de un erudito del rey Othong ah no vale es lo de antes no es otro nuevo vale vale perdón hoy he sido testigo de la gran batalla de Lechfeld en la que el ejército de mi señor el rey Othong ha exterminado a más de 45.000 invasores magiares magiares siempre he disfrutado de la danza de la muerte no obstante nunca había visto nada como lo que he presenciado hoy cuando el rey desplegó en la batalla sus armas secretas donadas a él por el altísimo estas grandes y angelicales bestias de guerra arrasaron el campo de batalla como dragones sagrados no se refiere a las almas estas de posición de las que leímos algo antes al principio tomaron a los caballos de la tierra y los destrozaron arrancaron las cabezas de los soldados magiares aplastaron los huesos de los enemigos como si fueran madera quebradizo cuando inspeccioné el terreno tras la batalla descubrí que la mayoría de los magiares habían perdido extremidades habían quedado partidos a la mitad o incluso habían muerto aplastados más preocupante fue hallar que algunas de las bestias encadenadas por el rey otón tenían heridas purulentas abiertas aunque no se les había visto recibir ningún golpe de espada o hacha al examinarlas más de cerca era como si sus cuerpos estuvieran descomponiendo a causa de alguna clase de corrupción desconocida una maldición quizá casi podía ver el tejido fundirse y desprenderse de los huesos he expresado estas inquietudes al rey otón efectos secundarios de las armas super mega guays bueno aquí amigo vale no había visto no había visto esto tenemos dos podríamos hacerlo en silencio si no y en los grititos no mola nada claro es la familia de Helga con esa pierna que tiene como se puede sobrevisir algo así no sé si las cámaras o lo que sea eso puede alertar al personal ¿te puede matar en sigilo campeón? ¿tú qué opinas? ¿que sí? ¿que no? me ven no gritéis si no habéis visto nada joder no habéis visto nada casi te doy un beso ¿dónde estás? ¿dónde está el otro? no hay que intentar cogerlo antes porque si no claro lo que pasa es que va a estar en el piso de arriba vamos te tengo un regalo chavales si yo también no sé por qué soy tan cabezón ya no sé ¿veis? y no te levantes por favor ¿qué tenemos por aquí? la emisiones la esmástica cuadros nada 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 vale abajo bueno abajo adentro no quiero esto vale yo también tengo pesados hostia no te había visto a ti no me mires tiene que haber alguien más lo que pasa que no sé ¿dónde? vale joder casi bueno en fin yo pensaba que me estaban disparando desde ahí está bonito el sitio la verdad lo dicho dejando un poquito de lado el rollo nazi está bonito venga venga sí yo igual yo igual que Seven yo de Witcher por ejemplo no he leído los libros solo he jugado a los juegos pero bueno tampoco hombre y la verdad es que sí es cierto que yo creo que se nota en el 3 ya lo veremos cuando lo juguemos pero sobre todo en alguno de los trailers y demás que hay muchas cosas que seguro que si te lees los libros o por lo que me ha dicho gente que se ha leído los libros mola mucho más hay ciertos personajes que aparecen que claro a los que hemos jugado los juegos nos dicen cosas pero muchas menos que a los que han leído los libros véase Jennifer vamos vale joder si eso dale un beso dale un besito al pobre nazi aquí estáis todos arriba ¿verdad? no hay ninguna manera de subir que no sea por las escaleras ay se me escapó tío está bajando noo no tío que tonto soy que tonto soy venga ya voy mi comandante vamos vaya manera de limpiar la casa de nazis joe quiero que me regalen una de estas por navidad ¿dónde estáis? joder vaya salvajada de escopeta chaval si yo soy como Zeben yo lo de los libros lo tengo abandonado desde hace un tiempo en general vamos digamos que soy más de jugar soy más de jugar o de esperar a la peli oye esta escopeta se está convirtiendo en mi nueva arma favorita hola reyotón diario deja la cantada número 3 ah no vale no pues pensaba que nos la habíamos saltado a lo mejor no nos hemos saltado tantos tantos diarios como yo creía a ver diciembre hoy necesito apuntar algunas ideas creo que ya conozco al reyotón mi estimable antepasado sus esfuerzos parecen un reflejo de lo que nuestro amado líder Adolf Hitler de lo mismo que está haciendo un reflejo de lo que está haciendo ahora Adolf Hitler como Hitler buscó la fuerza para hacer un mundo mejor para su pueblo toma frase bueno realmente no es mentira para su pueblo cierto es verdad para su pueblo sus aspiraciones de poder no tenían origen en la vanidad sino en una singular y hermosa visión impartida quizá por dios por ejemplo por decir algo el poder comprendió puede utilizarse como el pincel de un artista también entendió que una monarquía no era suficiente para la realización de su gran visión eran los pergaminos que encontró los que permitían su destino y lo convirtieron en el sacro emperador romano de Europa con los pergaminos podría crear grandiosas máquinas de guerra que infundirían el miedo en sus enemigos podría explotar la más extraña tecnología que jamás había encontrado en la historia tecnología secreta que sigue siendo una maravilla hoy día y cuyo descubrimiento allanará sin duda nuestro camino a la victoria hay una diferencia allá donde el rey Oton fracasó nosotros prevaleceremos creo que esto es lo que padre habría querido de mí parece que hay una habitación al otro lado tiene toda la pinta sí pero esto no se puede mover ah bueno este esto ok bueno vamos a cotillear un poco la sala a ver si si vemos algo aparte de mucho muerto supongo que el objeto ese que está en el pedestal tiene algo que ver dijo yo no mentires tirando cuchillos al azar o habrá algo por ahí en alguna estantería que abra algo es que parece muy obvio ¿no? lo del lo de esto vamos muy obvio muy que debería ser eso bueno por si acaso no voy a poder igual no puedo matar a tu te mato a ti pues no sé cómo abrir eso me acaba de marcar algo puede ser ah vale nada son cosillas de estas vale pues no sé vámonos por fuera no por fuera pues no sé bueno alguien antes de pasar antes de pasar a la otra sala ¿a alguien en el chat se le ocurre algo que pueda intentar con con esa puerta con esa sala bueno he mirado abajo puede ser algo abajo no parece pues nada no sé nos quedaremos sin ver lo que hay detrás del rey otomo bueno igual hay que venir más adelante a lo mejor y poner algo ahí y que eso abra lo otro no sé no tengo ni idea a ver por ahora nos vamos puede ser eso porque yo creo que tiene que ver con el huevo ese o la cosa esa que hay delante no lo sé vamos vale esta sala es muy grande joder es enorme pues si estás vivo pero que te están haciendo amigo sigue siendo tú agente uno despierte tiene que despertar vamos agente arriba arriba va nos hemos metido en un buen lío no sé cómo ha podido con todo eso vamos tengo un truco secreto cuento hasta cuatro inspiro cuento hasta cuatro espiro trato hecho debería probarlo vamos hasta aquí mierda en fin otra vez no me hagáis como en el new order que me vais a ver morir a me vais a obligar a me preocupaba me preocupaba haberte perdido Greta lae Greta tenía hambre no quería que se echara a perder hostia chaval aborto nazi de mierda aborto nazi de mierda tenemos a un graciosete serías el payaso de la clase de pequeño pues se acabaron las bromas mi padre murió electrocutado esos accidentes no eran raros en los yacimientos del labón del valle del ruo mi tío dijo que estaba en el agua cuando ocurrió el agua es conductora de la electricidad y que hay en nuestros cuerpos exacto agua cuando pulse este botón la electricidad recorrerá tu cuerpo transportada por esta agua y sentirás el dolor más intenso que has sentido nunca en tu vida si no quieres sentir ese dolor lo cual es perfectamente comprensible tienes que responder a mi pregunta sin dudarlo así pues ¿quién es tu contacto en el pueblo? Klaus ¿quién es ese Klaus? Santa Klaus lo vamos a pasar mal pero sí lo vamos a pasar un poco mal pero cuando salga de aquí tu chucho está muerto esto va a doler mucho esto va a doler mucho expira expira acércate hombre acércate que tengo el tubo en la rodilla ven ahora ahora Blasco contigo motorea tu perro joder vamos ahora qué sienta hombre toma asiento le vas a ver morir a tu perra asquerosa bueno a lo mejor no le vas a ver morir pero da igual toma Greta hombre toma toma una galletita dicho asqueroso ¿dónde? ¿qué dices? joder quietos parados no me disparéis todavía que voy a leer informe de interrogatorio 16 de marzo del 46 entrevistador Sturpututrager Rudi Jager el que se escapa cuando no debería el sujeto es un presunto agente doble que trabaja para las fuerzas aliadas fue arrestado en el interior del castillo Wolfenstein en compañía de otro agente el sujeto papapá mientras intentaban entrar en la oficina de investigación arqueológica de Freud catatá Helga para los amigos también se cree que los agentes recibieron ayuda de un contacto de la resistencia clandestina del pueblo de Paderborn vale en alemán que yo os decía que pensaba que podía estar dentro del castillo pero no era un civil supongo del pueblo Santa Claus a partir de ahora su nombre en clave es Santa Claus el sujeto fue interrogado acerca de su identidad su misión en el castillo Wolfenstein que buscaba en la oficina de Helga y quien era su contacto en el pueblo el sujeto se negó a responder a estas preguntas al sujeto le fueron administradas descargas eléctricas el sujeto tiene una fortaleza mental muy superior a lo que se creyó inicialmente a pesar del castigo físico al que fue sometido su cuerpo mantuvo su negativa cooperar porque era un inglés muy duro no como tú las electrocuciones se suspendieron en favor de otras técnicas avanzadas de interrogatorio se le dieron golpes en la cabeza se le hicieron cortes en el cuerpo con un cuchillo y se le arrojó agua helada en la cara todo ello sin resultados el sujeto seguía negándose a cooperar cualquier persona que se hubiera venido abajo mucho antes de todo esto el sujeto debe ser un agente experimentado y de alta graduación el sujeto se niega a revelar la identidad de su contacto de la resistencia incluso después de una larga sesión de electrocución el sujeto está casi agotado físicamente y es probable que fallezca tras unos segundos más de electrocución se suspende brevemente la interrogación para permitir que el sujeto se recupere bueno por cierto estaría genial salir de aquí de alguna manera dame tu arma buah pero no me da tiempo a cambiar de arma bueno esto vamos necesito un arma claro pero es que mientras corre corre vale a ver ahora de uno en uno chavales bueno como me tienen una granada estoy muerto y es lo que van a hacer exacto son nazis no gilipollas vamos corre 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 necesito un sitio donde poder plantar cara venga un tiro muerto un tiro muerto bueno casi asoma la cabeza estoy muerto vale buenas game mística que tal gamer mística game mística porque le cambio la gente porque le cambio los nombres a la gente no falla si el juego está guay está guay a ver realmente es new order un poquito más si te quedaste con ganas de new order pues un poquito más venís por arriba está naranjito aquí así que fuera antes que naranjito todos los demás vale ya no vas a explotar más cuando queráis podéis dejar de venir pesaos bueno al menos a estos los pillé no tío iba a decir al menos a estos los pillé juntitos saliendo de la puerta y era más fácil pero no vino naranjito a fastidarnos la fiesta por abajo no corre 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 ¿quién le quitamos antes el arma? ¿a ti? ¿puede ser? no no, no, no porque no me da tiempo no me da tiempo no me da tiempo a cogerla y empezar a hacer algo me ha matado a tu maldito perra Rudy un arma no ¿verdad? ¿para qué? hombre me vale me vale me vale no es que no quiero salir ahí a campo abierto porque me van a destrozar exacto 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 me dicen que que lo de equivocarme cada dos por tres con los niks que también es verdad que hay cada niks por ahí que no y que yo hombre tampoco llevo mucho tiempo hablando mientras juego ¿vale? emitiendo en directo y demás pero que tampoco es fácil esto de mirar dos pantallas mientras haces aquí la masacre de nazis total hola campeón ¿qué tal? como tú por aquí bueno ahí viene naranjito venga naranjito baja que te hago volar como antes por los aires exacto no oye no me trolees bueno bueno esa caída ha sido un poco falsa ¿eh colega? no sois como nijas leche ¿dónde? como se van a buscar buena posición y todo ¿eh? capullos no que viene naranjito corre vamos a hacer lo de antes chavalote o bueno que leche ven no ¿por qué me equivoco de arma? porque soy yo quiero esta arma a ver dame la espalda guapo o no me la des vale no tío no me mates otra vez ¿estás muerto? ¿estás muerto? no necesitaba algo de vida y tal por favor por favor bueno se ha callado la sirena si se ha callado la sirena es que todos somos amigos otra vez vale vamos a echar un vistazo a ver si vemos algo bueno al menos la perra no no es mal sino la perra porque era una perra la perra de Greta está muerta al Rudy supongo que nos lo encontraremos más adelante y le podremos dar lo suyo y lo de Wesley y lo nuestro todo vale en PC gamer en PC en un PC bueno normalito el pobre ya se me está quedando mayor pero bien por ahora puede mover las cosas por cierto no me paré a mirar bueno no me paré a mirar que narices estaban enseñando ahí pero bueno seguro que nada bueno vamos al ascensor concéntrate PJ sigue con el plan sí hombre sí ahora ya para encontrarnos con oye la rata esta nos está guiando o sea no es que nos esté guiando sabéis lo que quiero decir pero nos acompaña todo el rato que es lo verdad Billy Boy puedes hacerlo venga hombre por arriba huida pero que lo dicho la rata esta está en todas partes o una rata bueno o no no sí estamos muy mal mal no muy mal no sé si pilla vamos a pillar esto va arriba que lo he dicho hay que ir al pueblo a hablar con Kessler que para nosotros ya es Santa Claus gracias a Rudy Jagger es Santa Claus a partir de ahora vamos arriba a mierda no tengo arma de sigilo vamos corre 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 nada de conexión bueno muchas gracias eso ese comentario gamer me alegra la tarde porque me dice gamer que se ve muy bien entonces bueno conexión tengo 100 megas de telecable que están bien por ser 100 megas están mal por ser telecable y es eso que de vez en cuando se me corta la conexión más de lo que me gustaría pero bueno de conexión no vamos mal si funcionara bien y el ordenador bueno hombre también es verdad que el juego no es tampoco no es tampoco lo que más pide del mundo gracias a Dios puedo subir por aquí si que prefiero porque sigo sin pistola así que prefiero ir con tranquilidad claro que una cosa así vale 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 encima hay bueno entonces vamos a ir por aquí paso de ir por aquella vida prefiero ir por aquí hombre me los marca muy lejos la verdad si si aquella vida la podíamos haber pillado bueno no pasa nada soy de Asturias si gamer exacto claro es verdad al decir telecable ya sabes de donde soy si de Asturias del norte eso que oigo son las máquinas no es que haya un mega soldado por ahí o ah si hay un mega soldado por ahí vale pues voy a por la vida paso de jugármela porque me va a ver seguro esto es como que muy grande escapa en un teleférico bueno si tengo que abrir las puertas principales y debe de haber una sala de control en alguna parte luego puedo coger uno de esos teleféricos y escapar o sea aparte la escena del teleférico los que habéis visto el trailer ya la habéis visto quiero decir porque no fue cuando vinimos entonces va a ser cuando nos vayamos ah vale que gamer mística también es asturiana somos una legión somos los mejores pues muy bienvenida gamer muy bienvenida ves y Zeben dice que es muy bonito Asturias porque es que es muy bonito Asturias que lo diga yo pues igual no tal porque que voy a decir quiero esquivar al grandullón a ver si por aquí bueno el mapa me dice algo vale el mapa me dice que me estoy dejando algo allí vamos a ver hola amigo he visto un comandante no no te des la vuelta todavía gracias ahora puedes ahora puedes y blito que la sidra no si bien bien si me gusta que contemos lo bueno de Asturias oye el comandante este va a venir o lo que pasa me va a ver aquí ¿verdad? no 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 vale lo siento colega ostras el que me va a ver no me veas no me veas pasa de mi pasa de mi pasa de mi no ¿dónde está el joder ¿dónde estará el comandante este otro que me falta chaval está en su casa este tío pero fijo bueno nadie dijo que esto iba a ser fácil ¿no? no sé ni por dónde estoy yendo ah vale por el principio claro hemos dado todo a la vuelta porque somos asido guays tengo que encontrar al comandante no dejarme dejarme que estoy pasando de vosotros ¿estará arriba? sí ¿no? mejor arriba que abajo supongo capita ¿ese era el comandante? no ¿verdad? quieto joder vale vale ya sé que es culpa mía por llamarte pero vale ya está ahora solo hay que cargarse a todos los que han llamado a ver amigos nazis ¿cómo os va la vida? joder me la vais a hacer ¿verdad? os estoy buscando aunque no lo parezca hola hola bueno pues nada ¿dónde? vamos a ver amigo vale casi me come vale es en el piso de arriba sala de control el grandullón este no hay manera de quitarle la energía por algún sitio no o sea que vamos a probar a cargarnos ¿no? vale he dicho probar he dicho probar nada más estoy por probar una cosa vale no no quieto quieto no es por delante ya está ya está ya está ya está ya está ya somos todos amigos ven aquí ven ahora ¿dónde estás? ven hombre no no te escondas detrás de la columna que aquí los asturianos te vamos a decir hola si lo malo de llevar este pedazo de arma toste es que no que no corres pero bueno que no sé si queda alguien más por ahí bueno adentro venga venga encendemos teleférico y nos largamos no puede ser tan fácil ¿verdad? vamos a rebuscar primero abrimos la puerta de teleférico y nos vamos quieto ahí ay va joder anda que no será porque no brilláis vale el teleférico estaba aquí cerca nos hemos quedado los dos a recargar ahí no para nada chavales me estáis tocando un poco lo que viene siendo la moral no tenemos nada de blindaje estoy yendo muy a lo loco estoy yendo muy a lo loco venga vámonos vámonos vale vale hasta luego grandes bueno a ver esto en el trailer le molaba mucho a ver que tal jugándolo que tal de mal lo hago quiero decir tía pedazo cañonacos si un prisionero escapa del castillo Wolfenstein ¿qué pasa? hombre yo la verdad es que siempre he vivido aquí en Asturias y claro porque están diciendo que sí que molaría vivir en Asturias yo claro yo que os voy a decir que está bien no lo siguiente ¿y dónde vives ahora gamer entonces? si no vives en Asturias te has ido por ahí de Erasmus obligada entre comillas no 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 bueno no bien pensado que leche ¿por qué no hago yo eso también? vale si ellos tiran granada yo también hostia vale estoy muerto oh eh podemos darle si tal eh oye esto soy yo o lo van a romper ¿queda alguno más? vale quedas tú ah vale no había visto no había visto esto vamos corre corre tira tira antes de que ahí blasco con estilo señal detectada pero si me están viendo ¿no? bueno voy a llevar esto por si acaso pero joder que si me están viendo claro oh no 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 paso no me la juego si en Murcia hace bastante más calor que aquí en Asturias damos fe ah me lo he cargado a Naranjito no 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 Naranjito está aquí esperando vale si exacto en Murcia hace calor pero en las palmas de Gran Canaria igual hace un poco más ¿dónde estará? ¿dónde está el comandante? ¿dónde está el comandante? paso vamos a escopetazo limpio la verdad es que la sangre mola la sangre de este juego no está mal puesta ni mucho menos joder pesaditos sois mira dónde mira dónde estabas hombre vale perdón ha sido un mini desahogo un poco bestia sí ponemos esto y nos vale mejor bueno desde aquí puedo no desde aquí no puedo vale 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 es que voy un poco a lo loco un poco muy a lo loco y pasa lo que pasa oye, esta música no es muy misión imposible no sé, llamarme loco me falta Tom Cruise ahí pasando con un avión por aquí bueno, me han traído el transporte muy amables, amigos de la esvástica ¿hay alguien? no vamos a cogerlo todo vamos anda, mira si antes digo lo de los aviones, pues Tom Cruise iba en uno de esos fijo sí, hombre, claro no pretenderán que haga nada, ¿no? contra lo que sea que me haya disparado amigo, te veo hijo, te veo, lo que pasa es que te va a dar quien yo te diga vale, claro, es la fija de llega hasta el puente pua pua no, 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 no no, no arriba, 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 arriba va, 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 va no Corre A un lado, a un lado Joder Socorro Como narices salgo de aquí Vale, por la puerta, como cualquier persona normal Va, 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 vamos, vamos, vamos Vamos Infiltración en el teleférico Las cabinas del teleférico Son la única forma de entrar en el castillo Lo que dificulta extremadamente su O sea, el asalto de Si lo diré, de fuerzas hostiles Jolín, ¿cuál es la peli? Es que llevo pensándolo desde que sal de las cuevas ¿Qué es este lugar? ¿Qué hacen los nazis en estas cuevas? Tengo que encontrar una salida y llegar al pueblo Que desde que empezó el juego en el directo anterior Estoy comiéndome el tarro Con la peli esta, la de Clint Eastwood, hombre ¿El nido de las águilas es o algo así? Sí, ¿no? Sí, hombre, una peli muy buena de nazis ¿Qué es esto? Que vas en teleférico hasta el castillo y demás ¿El nido de las águilas puede ser? No, pero no es el nido de las águilas Es... Es no sé qué de las águilas Ah, Dios, no Bueno, ya lo miraré luego en Google Uno de los lunáticos de Helga Bueno Sí, para hacer lo que hemos hecho Un poquito locos estamos No te voy a pillar desprevenido Famosas últimas palabras, amigo nazi ¿El nido de las águilas? Joder, ahora tengo la obsesión El... El... Ah... Qué rabia, tío No me acuerdo el nombre de la peli Bueno El desafío de las águilas Eso es Joder Muchas gracias a... ¿Quién me lo ha dicho? Zeben, ¿no? Sí El desafío de las águilas Exacto Peliculón Quiero coger esto Vale No puedo salir por donde he venido No Venga, vamos Tenemos a dos comandantes A ver si por un casual Joder, pasa que esto mola mucho Pero es muy grande este sitio Y todo esto se supone que son excavaciones Que ha hecho Helga por aquí Supongo Del 68 Mi madre Pues sí que ha pasado tiempo No, no No habéis visto nada Tú, naranjito Pírate No, 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 no No estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí No hay ningún Blaskovic Siga buscando ¿Dónde estará el otro tío? Encima de mí Un poquito de suerte En silencio No No Anda, mira Por lo menos hemos acertado Donde estaba el comandante Me caéis muy mal Naranjitos Que lo sepáis Un regalo Sigue ahí, ¿verdad? Está ahí Creo que sí Vamos Oh, no Vale, igual lo maté Pues sí Mira, lo maté Y ni me di cuenta Vale Bueno, yo Dice Cben en el chat Que el juego Que hay sitios Donde se ve muy guay Y otros que no molan tanto Que no se ven tan bien Yo No sé Yo más o menos lo veo Similar Hombre, la verdad es que es una cueva Que tampoco tiene mucho que contar Esto, vamos Digo, eh Pero por ahora no veo nada que me chirree La verdad No, yo creo que va a ser un Un DLC Bueno, no sé si llamarlo DLC Pero bueno Un Una continuación aceptable Una precuela, mejor dicho Aceptable Claro, yo no sé Porque esto igual es una excavación Pero Que no es como la que Me imagino que el juego terminará Supongo En donde está Helga ahora Que es en la excavación de Wolf Burgese Y no sé si es aquí Creo que no es esta, ¿no? No lo sé, eh Vale, esa música no me mola O igual es que no hemos llegado A la zona chula de la excavación Pues, quién sabe Espero que no haya nadie detrás de mí ¡Puah! Venga Podríamos ir más de cara Bueno, si nadie Si nadie se ha enterado Yo feliz, eh Vale, aparentemente no Pues ya pensaba que me iban a Empezar a atacar como locos Vale No he dicho nada Mira, te he entendido Has dicho Está en mi posición ¿Veis? Bah, tengo el alemán fluido ya A Berlín De esta nos vamos a Berlín Oye, naranjito Ahí, quietecito Vale Necesito un comandante y tal Es que el comandante va a volver a llamar a un naranjito fijo Ahí te he visto Para explotar eso No, 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 no Ostras Sí, claro Por ahí va a ser que no es Joder Joder A ver Mira, dice en el chat Que tal un Welfstein Tipo Skyrim Con mundo abierto Pues hombre Que sería Muy complicado de hacer ¿No? No, 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 no Es que no sé si No, aquí no hay nada Y pillar esto ¿Me va a dar tiempo? Yo creo que no me vas a dar tiempo a hacerlo ¿Verdad? O sí Vale Buf Estamos Bastante regular Pero bueno Este nos dejará aquí regalitos Vale La 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 Hasta luego Chavales Vale Munición Ascensor Me la quedo ¿No? Sí Me la quedo Hombre A mí me mola el sitio La verdad es que las cuevas estas son bastante grandes Ahí hay alguien detrás Puede ser Sí, no, sí, no, sí, no No lo sé Hay rata Bueno, lo dicho Aquí es la rata la que nos guía Sí, no, por ahí o qué No sé si puedo No sé si puedo No sé si puedo A ver Qué hay por aquí Qué bonito, tío. Está chulo el puente, no sé. La rata es el boss final. Exacto. Parece que te está ayudando y que te está guiando para el final. Finalaco. Jefe rata. Pues arriba. Otra vez los Tom Cruise y sus aviones de misión imposible. Joder, la verdad es que hay que ser muy nazi, para pasar con un avión a esa velocidad por debajo de este pedazo de puente. Que tenerlos un poco cuadrados. Es que prefiero no pararme mucho rato aquí, porque esto se va a caer. Tú lo sabes, yo lo sé. Corre, corre, corre. Arriba. Vale. Y sí, se cae. Despacito, pero se cae. Paso por aquí. Casco, nada. Salimos, va. Exacto, Top Gun. Top Gun a lo nazi. No, no te des la vuelta. No te des la vuelta. Me mola cuando pongo la vocecita esta de... de nenaza total. Que me imagino al Blazkowicz gritando... No, 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 no te des la vuelta. No te des la vuelta. Alala, vámonos, que vamos con... Por Dios. Una cosa es ir de duro por la vida y otra es lo que estábamos haciendo aquí. A ver, esto es muy estrecho para todos, eh. No me tires granadas, hombre. Bueno, me estoy quedando sin munición, ¿verdad? No me vas a tirar otra granada, así que paso. Saca la cabeza. ¿No estás ahí? Joder. Estás ahí, ¿no? Te toca, va. Como en la feria. Ahora que me toca, ¿un peluche de Hitler o qué? Bueno, vamos a coger cositas que estamos mal de vida. De vida, sí. De munición. Eso no suena bien. Fuera. Me la llevo. Vamos. Aquí, como les de por sacar juguetitos de estos, no paramos. Vale. Adentro. Piensa rápido, entra dentro y ya. Cárgate al nazi de turno. Hola, nazi de turno. Hostia, qué dolor. Pobrecillo. No. Oye, estos nazis, cuando quieren hacer las cosas un poco estrechitas. Vale, hombre. Tira la granada más cerca, a ver si puedes. Eso, agtun, agtun. Piedra por ahí. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal os va la vida de nazi? Vale, un poquito de tranquilidad, nunca viene mal. Me quedé un momento ahí mirando las chispas como un idiota, diciendo, ¿qué es eso? Es un malo, ¿qué va a ser? Vale, pues arriba, vamos. Vamos. Y el pueblo tiene buena pinta también, la verdad. Hombre, mi ordenador, el pobre, no es que lo cargue muy bien, como estáis viendo, porque... se va cargando a plazos. ¿Cogeremos vehículo? Voy a hacerme aquí el rata un poco. Mira, el rata, nunca mejor dicho. Como nuestra guía. Nuestra guía a la rata. Bueno, pero espérate, porque... Estáis viniendo a por mí, ¿verdad? ¿Desde dónde leches me acabáis de dar? Buenas, Vax, tío, ¿qué tal? Bienvenido a la fiesta de mata a un nazi, coge el número y eso. Ah, vale. Me estás dando desde lo que viene siendo el salón de tu casa, porque, joder. Es que no sé si ese coche lo podré coger, ese que hay ahí. No creo, ¿no? Aunque estos igual no paran de venir. Bueno, aunque cogiera el coche tampoco iba a ir muy lejos, así que... A ver. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Abajo. Joder. ¿Puedo fallar más disparos? No respondéis a la pregunta. Que sé que sí. Vale, ya sé para qué están los coches. ¿Podrían tener más color rojo? No creo. Bueno, ahora vamos a intentar avanzar. Así que cambiamos a esta. Oye, sois un poco pesados, ¿no? Solo estoy intentando fugarme de vuestra pedazo de prisión brutalmente guay. Quería... Ah, vale. Quería intentar entrar. Vale, es cierto. Claro que hubo un momento para pararte a usar el bastoncito. ¿Hemos abierto? Hemos abierto. Arriba, vamos. ¡Ostras, chaval! Eh... Vale. Eh... No sé yo, eh. Pero esto no está bien. Esto así no está bien. No, vamos a salir de esta. No. No, 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 no. Bueno, a ver. Pues quedan... 15 minutillos, o sea que... Claro, yo también es que salí igual muy rápido, ¿verdad? Bastante rápido, sí. Tenía que haber cogido todas estas cosas. Si me da tiempo a hacer esto antes de terminar el directo. Que creo que va a ser el último de hoy. A ver, ¿en qué hora vivo? Un segundo. ¿En qué hora vivo, gente? Sí. Sí, hoy va a ser el último directo. Pero bueno, mañana seguiremos. A ver si podemos avanzar algo más. Tenemos... No tenemos nada. De esta sí tenemos... Claro, podemos usar esto, jolín. Que hace la de Dios que no lo uso y tengo un 7. Pero no, me lo quiero guardar para... Nada. Vamos, va. A ver si lanzando granadas lo conseguimos, va. Vamos... Ostras, que no me acordaba... No me acordaba de la destrucción de las paredes, claro. Pues igual sí que tengo que tirar del revólver este explosivo, ¿eh? Muérete, naranjito. Naranjito, ya eres más rojito que naranjito, de cómo me estás poniendo. No, no, no. Quieto, 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 quieto. Estoy detrás de una chapa, no me puedes dar. Ni no, ni no. Dios. Ya. Un poquito de calma, por favor. Joder, un poquito de calma. ¿Ves? Para esto quiero guardarme a... El revólver. Bueno, revólver. No sé siquiera si te estoy... Tocando. Venga, tío. Cuando quieras paras, ¿eh? No, no me lo estoy haciendo. Absolutamente nada. Vale, sí. Uf. Es que mirad el montón de estos que hay que darles, ¿eh? Pero bien, bien. Me parece genial guardarme el revólver para casos como este. Porque si no, ya me veo corriendo como una nena de lado a lado. ¡Qué mierda! No, 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 no. Corre. Púdrete, perro asqueroso. Ya, yo tampoco sé por qué me acabo de cebar con ese coche, pero... Dejarme. Son cosas para desahogarme. Uf, vale. Salir, bichos. No lleváis. Bueno, yo decía de parar ahora, pero... Nada, todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo para unos tirillos más. No puedo romper eso, ¿verdad? Vale. No. Prefiero hacerme el rata, como estáis viendo, que salir a lo loco. Porque ya para eso ya están ellos, que salen de 200 en 200. Vale, pensaba que tenía otra granada más y no era el caso. Saca la cabeza. Listo, puente libre. Espero que sí. Vale. Bueno, recopilamos, recolectamos, robamos y... Arriba. Nuestro tubo multiusos. Puente de Paderborn. Lo de los desafíos, la verdad, es que... Hombre, no lo voy a emitir, pero supongo que será como modo sorda, me imagino, ¿no? O a lo mejor hacer algo en determinado tiempo. No lo sé muy bien. No me acuerdo en el New Order si había desafíos, ahora que lo digo. No me acuerdo. Bueno, yo... Ah, digo. Voy por aquí porque... Ah. Mira qué bonito. Van a esconderse ahí a los ratas. Vámonos, por aquí. Vale, claro, están alertando a los... Hombre, digo yo que el Kessler nos ayudará en algún momento, ¿no? Nos salvará, nos buscará un escondite o algo así. No. Por si podíamos entrar en alguna casa, pero no. Pues está chulo el pueblo, tío. Mola. Y la verdad es que tanto en New Order como este me mola la mezcla esta que tienen... que tienen de eso. Como es un futuro... Bueno, un futuro. Un what if de estos, de qué pasaría así. Me mola la mezcla de... Pues toque antiguo de reliquias y demás con la modernidad. Y luego, bueno, que los nazis ganen. Mola, tiene su aquel. Demasiado tranquilo. Bueno, les han dicho que se escondan. Y tal, pero demasiado tranquilidad para mi gusto, ¿no? ¿Alguien se está quejando de los nazis? O es mi contacto o los tiene cuadrados. Ah, es un borracho. Un par de monedas, toma. Tú eres mi contacto, ¿verdad? Parecen euros, eso. Con los lobos. Supongo que eso de que los borrachos son los que dicen la verdad... Habrá que fiarse de lo que dice aquí el amigo. Sí, duérmela, anda, duérmela. Porque como sigas diciendo eso, te van a matar. ¿Lisa? ¿No, Lisa? ¿Por qué leo Lisa si no pone Lisa? Bueno, adentro. Pues listo, justo, justo. Mátalo, dice el otro. Eso debe ser que sí. Una niña. Vale. Bueno, una niña... Mi padre me llamaba Billy Boy. Billy Boy. Billy Boy. ¿Es un nombre para un niño abierto? Bueno, hay quien me llama BJ. Eso me gusta más. Tiene cara de BJ. Gracias, supongo. Bueno, almacén de la taberna, nada. Como quedan cinco minutillos, voy a leerme un par de cosas que acabamos de ver rollo almacén. El almacén donde Kessler guarda bebidas, queso, carne y productos variados. Vamos a leer un poco sobre Annette. Que bueno, yo he dicho niña, pero claro, parece una tía normal. Lo que pasa es que, claro, al lado de Blaskovist la gente parece más pequeñita, claro. Annette Krauss. Se creó una familia judía de clase media del sur de Alemania. Su madre murió cuando ella era pequeña y su padre nunca volvió a casarse. Cuando los nazis se hicieron con el poder, logró esconderse junto a su padre en las montañas hasta que los descubrieron y los metieron en un tren rumbo a un campo de concentración, supongo. Sí, en Bolzano. Sin embargo, unos guerrilleros de la resistencia italiana atacaron el tren en el que viajaba en algún punto de los alpis italianos y rescataron a Annette. Su padre no tuvo tanta suerte. Bueno, gente, pues lo vamos a dejar aquí en la taberna. Y mira, se va... Mira, se va Gamer Mística. Y como nosotros estamos a punto de llegar a mis dos horas típicas, lo vamos a dejar aquí y ya mañana seguimos. Si os apetece veniros, ya sabéis dónde estoy. Y si no, pues por el canal. Como siempre, muchísimas gracias a los que estéis en el chat. Muchísimas a los que lo veis en diferido. Ser buenos. Nos vemos por los vídeos. Cualquier cosa, comentarios. Hasta luego.